Manos Unidas de Valencia Manos Unidas de Valencia ha celebrado por primera vez una cena del hambre en la Plaza de la Virgen de Valencia, en la que participaron cerca de 700 personas. La cena, que consistió en pan, aceite y una naranja, es una tradición de Manos Unidas que se solidariza con este gesto de ayuno voluntario, con los que ayunan involuntariamente todos los días, y la idea de celebrarla en la Plaza de la Virgen surgió en una reunión con el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Yo os doy las gracias esta noche. Estoy seguro que esto va a ser el primer gesto de muchos que vamos a tener que hacer y realizar en nuestro archidioces de Valencia, de este tipo y de otro tipo. Pero hemos comenzado por donde teníamos que comenzar, por donde se comienza siempre la vida. Que es en la familia, donde, en la casa de nuestra madre, en el comedor que ha preparado a los valencianos, la mar de Deo, desde San Párez. Buenas noches. Con los donativos de cada entrada se han recaudado un total de 5.715 euros, de los cuales más de 2.000 euros son de la fila cero. El dinero recaudado se destinará a financiar la construcción de una escuela de primaria en Malawi. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.